La Corte Constitucional fue creada por la Constitución Política de Colombia de 1991 con el fin de hacer cumplir sus disposiciones y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se encuentra ubicada en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía en el centro de Bogotá. La Sala Plena de la Corte Constitucional está integrada por nueve magistrados que tienen un periodo de ocho años. Su elección la hace el Senado de la República de ternas enviadas por el Presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, según lo consagra el artículo 239 de la Carta Política. Sus funciones están descritas en el artículo 241 de la Constitución y para llevar a cabo esta labor realiza el control de las reformas constitucionales y de las leyes y decretos con fuerza de ley que demandan los ciudadanos, de las leyes que aprueban tratados internacionales, de decretos que se dictan en estados de excepción, de proyectos de leyes estatutarias y de proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno Nacional. Igualmente, selecciona y revisa las tutelas falladas por los jueces del país que por el tema y trascendencia ameritan su estudio. Por último, evalúa las excusas que presentan las personas que han sido citadas por el Congreso y que se han abstenido de atender. En la Corte Constitucional, estudiantes de Derecho de las diferentes universidades del país realizan prácticas jurídicas y su papel es fundamental en el proceso de selección y eventual revisión de tutelas, pues contribuyen a sintetizar los contenidos de cada expediente que llega a la corporación. En la Corte Constitucional, algunos temas trascendentales se resuelven luego de las denominadas audiencias públicas. Este es un mecanismo mediante el cual la Corte convoca a diferentes sectores sociales para que aporten sus puntos de vista en torno a problemas como las deficiencias del sistema de salud, el desplazamiento, la discriminación, entre otros. Los ciudadanos pueden consultar el trabajo de la Corte Constitucional a través de la página web www.corteconstitucional.gov.co, donde encontrarán información detallada de comunicados de sala plena, orden del día que estudiarán los magistrados en sala, boletines de tutelas, conformación histórica y actual, así como las decisiones que toma. También podrán revisar los procesos que cursan y que están pendientes de decisión en la corporación. En su sentencia, la Corte Constitucional ha abordado temas trascendentales para el país y es por eso que ha detectado problemas críticos como la atención en salud, el desplazamiento de personas y el pago de pensiones, entre otros. Para ello ha creado unos micrositios en el portal web donde se hace un seguimiento a este tipo de problemas y la respuesta del Estado. La Corte Constitucional aprovecha la tecnología en las comunicaciones. Cuenta con una oficina de prensa y sus redes sociales en Facebook como Corte Constitucional de Colombia, en Twitter arroba Cconstitucional, en Instagram Corte Constitucional y en nuestro canal de YouTube Cconstitucional. De esta manera los ciudadanos interactúan y conocen de primera mano sentencias, decisiones y pronunciamientos de la Corte Constitucional. Corte Constitucional. De esta manera los ciudadanos interactúan y conocen de la Corte Constitucional.